Mi nombre es Lorena Rojas, yo llevo trabajando con Natura como líder aproximadamente un año y ocho meses. Yo como líder, independientemente de todo este contexto, creo que siempre es importante esta empatía con los consultores. Nadie estaba preparado para esta situación. Sabemos que esto no solamente impacta económicamente, impacta en la parte psicológica. Entonces nos sentimos muy apoyadas porque trabajar en equipo nos ha hecho mucho más fuertes. Gracias por ver el video.